...en el Día Nacional del Bombero Voluntario. Es oportuno el reconocimiento a los que nos desarrollan con valor en enfrentar las situaciones que pocos se atreven, que el sacrificio es dejar todo para salvar vidas y bienes, la generosidad y meditar su valioso tiempo, el desinterés de hacer el bien sin mirar a quién, el entusiasmo y compromiso por la perfección, virtudes que pocos tienen. ¡Feliz Día! Agradecemos la presencia de los medios de prensa. Recibimos saludos de... La mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose a sí mismo en el servicio a otros. Mamá Cagante, con esta frase queremos homenajear a todos los bomberos voluntarios en su día. La tarea que el bombero lleva adelante no tiene palabras ni gestos de discusión. La labor de proteger vidas y bienes no es fácil, pero ustedes hacen que tampoco sea imposible. Con cada acción y en cada misión van dejando esa huella que nunca se ha devorado. Por eso queremos hacer expresivos del saludo a todos los bomberos voluntarios de General Paz en su día, porque tan noble profesión y vocación merece el reconocimiento de cada ciudadano. Comisión directiva de la Comisión de Bomberos Voluntarios de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Ranchos, a efectos de expresar nuestras afectaciones por el día del bombero voluntario. Queremos expresar nuestra más profunda gratitud y admiración por su incansable labor y su inquebrantable espíritu de servicio. Cada vez que responden a una emergencia lo hacen con un coraje y una dedicación que inspira a todos. Víctor Hugo una vez dijo, Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Ustedes no solo son buenos, son justos y valientes, enfrentando el peligro con una fortaleza admirable y corazón lleno de compasión. Cada uno de ustedes nos enseña que el verdadero heroísmo no se mide por las medallas, sino por los actos de bondad y sacrificio diario. Hoy celebramos no solo sus actos heroicos, sino también su humanidad. Cada gesto de ayuda reafirma nuestra fe en la solidaridad y en el poder del trabajo en equipo. Ustedes son el ejemplo de lo que significa servir desinteresadamente. Con admiración y gratitud, Bloque, concejales Bloque Juntos, Pedro Yerbeni, María Lorena Preti, concejales Bloque Juntos por el Cambio, Vilna Márquez, Tolandos y Alina Soberón. Consejera Escolar, Gisela Ana y Isabela. Honorable Consejo Deliberante General Paz, en esta fecha tan importante para todo el cuerpo bomberil, deseo hacer llegar un afectuoso segundo para los bomberos y bomberas que integran el cuerpo de bomberos voluntarios de General Paz. En este día quiero agradecer el compromiso de cada voluntario y voluntaria por su labor y predisposición las 24 horas del día, los 365 días del año para con nuestra comunidad. Les deseo un muy feliz día. Saluda con la confederación más distinguida, Ana Clara Álvarez, Presidenta Honorado del Consejo Deliberante de General Paz. Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Paz Ranchos y demás integrantes de ese cuerpo, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a los y los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a fin de hacerle llegar un afectuoso saludo en su día. Un año más quiero reiterar mi profundo respeto ante la función que como servidores públicos llevan adelante ante cualquier acontecimiento que se presente. En este caso, este cuerpo es el pionero de dar respuestas dentro del Distrito de General Paz, ganándose a través del tiempo un prestigioso altamente reconocido dentro de la sociedad toda, siendo además guías en la formación de otros dos cuerpos surgidos posteriormente en el partido. Solo queda reiterar el eterno agradecimiento que les brindamos a cada uno de ustedes, como así también al personal de reserva, recordando del mismo modo a aquellos que ya no están y permanecen en el recuerdo. A la espera de que este saludo llene a cada uno de las y dos camaradas que se componen en ese cuerpo, saluda con la consideración más distinguida Juan Manuel Álvarez, Intendente Municipal de General Paz. Y telefónicamente recibimos los saludos de Carlos Taliagüe, Marta Romero, Ataliba Yrigoye, Noemila Rusa, Luisa Loyola, Jorge Máquez y Señora, Noel Novelino y Señora, Alberto Ferrante. Por saber escuchar, por estar cuando necesitan su ayuda, por su paciencia y por ser buena persona, este nuevamente eligieron mejor compañero al Comandante Mayor Ricardo Novelino. Hace entrega del certificado el Segundo Jefe Comandante Mayor Cristian Arla. El Jefe del Cuerpo Activo, Comandante Mayor Ricardo Novelino, hace entrega del certificado por mejor promedio en salidas con alarma al cabo Nicolás Barrera. El Jefe del Cuerpo Activo, Comandante Mayor Ricardo Novelino, se dirigirá a los presentes. Bueno, muy buenos días a todos. Una vez más nos encontramos a Matú para festejar el Día Nacional del Bombero Voluntario. Una fecha muy importante a nivel nacional, porque hoy se están cumpliendo 140 años del inicio de esta era del voluntariado. Allá por 1884, cuando se fundó el primer cuartel de bomberos en el país, el Bombero de la Boca. Y de ahí arrancó todo esto que nos convoca a todos. La verdad que para nosotros hoy es un orgullo estar acá adentro de esta institución. Y bueno, lo tenemos que festejar de esta manera, haciendo un pequeño acto acá. y no nos tenemos que olvidar de agradecer al pilar nuestro, que es la familia. Por eso hoy lo vemos invitado a compartir en este momento a nuestra familia, que es lo más importante que tenemos en esta vocación. y por supuesto que no nos tenemos que olvidar de la comisión directiva, todo el apoyo que tenemos y todo lo que nos brinda, toda la necesidad que tiene el cuerpo, que siempre hace lo posible para que cada bombero tenga todas las necesidades. Después, bueno, a las autoridades presentes, que siempre estamos trabajando en conjunto, a los medios de prensa, a todos, les deseo muchísimas gracias. Y bueno, y también un saludo muy especial también al cuerpo de reserva, que ya han cumplido sus 25 años, pero bueno, siempre están. Y la verdad que son un apoyo también muy importante, porque muchas veces cuando un poquito se nos complica la esposa o andamos frustrados, ellos siempre están para darnos una mano o para trabajar en cualquier evento que tenemos, también están parando para colaborar siempre. Desde ya, con la juventud, con el jefe y segundo jefe, con Christian, queremos agradecerle a todos y que pasen un lindo momento. Nada más. El presidente de la comisión directiva, señor Alejandro Ligoyo, nos dejará su mensaje. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Quiero que sea la presencia de la Comisión de la Comisión de la Comisión, las autoridades municipales, la comisión directiva, que no lo hacemos porque estoy como presidente y la primera vez que me toca obvio estar en este lugar, como todos sabemos, pero no está por un montón de años, por un montón de años, por un poquito de Paraguay, siempre que lo que hacemos es para el cuerpo, siempre se lo digo, como fui y vuelvo a los otros años, yo sé bien lo que necesita el cuerpo activo y bueno, todos los días tratamos de darme eso. También, cada vez, el cuerpo de reserva, como bien lo dijo Ricky, que son, o fueron un pilar fundamental para que todos los chicos nuevos aprendan y bueno, podamos llevar a cabo este trabajo que es tan importante para la sociedad. También, por otro lado, quiero dejar de recordar al que fue el mentor de muchos de nosotros, Horacio López, que estuvo 31 años a cargo de este cuerpo, si bien en esa época eran difíciles, no tenían mucho vehículo, no tenían muchas herramientas, no tenían mucha capacitación, él trató de llevar este cuerpo adelante de la manera que pudo y creo que fue el que nos aumentó a nosotros, a mí, a Ricky, a Cris, a la forma que todos los que ya digamos somos los más grandes y en algún momento vamos a dar un paso al costado. También no me quiero olvidar de nuestro compañero, que fue un amigo, Mariano Queigles, que también de Río David Atar, en un trato de servicio, bueno, quiero que nos recordemos y sabemos que todos podemos estar en esa situación porque es un trabajo de río. También quiero decir que cuando yo ingresé a Bombeno, como ya les dije, en el control de Horacio López y no había herramientas, no había nada, teníamos pocos vehículos, teníamos pocos camiones, no había capacitación, pero sí lo que teníamos siempre era que los mércoles nos juntamos y teníamos reuniones, las reuniones motivacionales, siempre nos motivaban, porque era lo único que teníamos, no teníamos capacitación, no sabíamos lo que hacíamos, íbamos, sabíamos que apagamos un incendio y que teníamos que tirar de agua a la base de fuego y de esa manera no apagábamos, íbamos a accidentes, tampoco teníamos muchas herramientas para trabajar, íbamos con pateta, sacábamos a la gente como podíamos y con la poca información que teníamos nos llevamos al hospital y de esa manera recogéramos. Pero también sé que muchas veces necesitábamos motivación, hoy seguramente muchos de nosotros están motivados, porque estamos motivados porque hay un día los bomberos, porque lo escuchaban a mí hablar de ustedes, pero a veces eso no alcanza, en ese momento teníamos motivación, pero lo que nosotros necesitamos es disciplina, por eso quiero destacar el trabajo del gobierno de la Cerva, que estuvieron 25 años, muchos, y muchos, más de 25 años, muchos de los bomberos que hoy están en el cuerpo activo como Ricky, como Crita, como Diego, son gente que dejaron mucho para esta construcción y allá por el año 2000, 2001, me acuerdo que fue la primera vez que tuvimos la suerte de hacer un curso de instructores de la Federación, lo hicimos con Juanjo y a partir del 2001 o 2002 los bomberos boleteros se fueron incluyendo. Ya la Federación empezó a dar mucha más cantidad de cursos, nos empezamos a capacitar en incendios, en accidentes, entrecaste en altura, hay muchos de los bomberos que hoy están presentes, que están activos, que son instructores, lo que les quiero decir a toda la sociedad que, bueno, que son profesionales, ya dejamos de ser bomberos voluntarios, son bomberos profesionales, quiero decirles que están muy bien cubiertos por ellos, que cada uno deja todo en cada salida, en cada trabajo y bomberos nosotros se dedican a eso, bomberos nosotros apagan incendios, bomberos nosotros trabajan accidentes ni hacen rescate, bomberos todos los días, bomberos tienen que trabajar, tienen que venir a recaudar su propia plata, nosotros del lado de la comisión que nos hacemos tratar de manejarla, de la persona que sube, no voy a decir que es una época difícil, porque todas fueron épocas difíciles desde los comienzos, pero lo que me queda para decirle a los chicos nuevos y los chicos que siguen nuestro camino, es que no tienen que tener motivación, lo que tienen que tener es disciplina, y la disciplina es levantarse todos los días, trabajar, venir, dar a bomberos todo lo que más puedan, levantarse en la mañana con incendio, un accidente, con lluvia, con frío, con calor, eso es lo que tienen que saber, para bomberos y para todas las cosas de la vida, siempre acuerden que tienen que tener disciplina, eso es lo que tuvieron, la gente de la reserva que estuvo muy agradecido, Ricky, Cristian, Diego, seguro que no me olvidó alguno, pero tengan disciplina, sigan siempre con el mismo camino, feliz día del bombero, sigan para adelante, nada más, muchas gracias. 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 Gracias.